Para emprender y crecer juntos Radio Nueva Q presenta La Hora Emprendedora Porque tu bodega, negocio, marca o servicio es lo más importante para ti Promoverlo y hacerlo crecer es lo más importante para nosotros Con Papuchín Y Marco Antonio Así es amigo emprendedor, un espacio donde tendrás tips de ventas Promoción para tu negocio Ideas rentables Muchísimos premios y conoceremos de cerca Tu historia Envía tu audio al 920-1399-96 O llávanos al 6060-095